Música Habitamos el área sísmica más activa del planeta, como lo podemos comprobar continuamente. Así que debemos tomar las precauciones del caso. Diego Trelles tiene 35 años de edad, es doctor en literatura hispanoamericana, ha publicado un libro de relatos en Lima, una novela en Barcelona, también traducida al italiano, una antología de nueva narrativa latinoamericana reeditada en ocho países, formó parte de un equipo que ganó dos león de oro del Festival de Cannes en una campaña en pro de la lectura y esta novela, Bioy, que ha ganado el premio Francisco Casabella 2012 en España. Bioy es un fresco acerca de la violencia, el narcotráfico y la degradación que traen consigo. Trepidante, como una película de cine negro, el lenguaje a lo selín, el clima de Onetti, la amargura de Corman McCarthy, un insospechado trasfondo poético y no pocas muestras de humor negro. Conversamos con Diego. ¿Cuál es el punto de partida para una obra tan descarnada? Una imagen, una imagen que tenía en la cabeza y que creo yo plasmaba de una manera bastante gráfica lo que había sido esta época tan compleja. La imagen era una violación conjunta a una presunta terrorista por parte de cuatro militares en el año en que ocurrió el Mundial de México. Entonces la idea era mostrar ambas carras, el horror de la tortura y la algarabía del fútbol. ¿Cuántos Bioy existen hoy en Lima, sobre todo entre, por ejemplo, construcción civil? ¿No es cierto que aparecen a cada rato enfrentamientos de pandillas con varios muertos? Bueno, es que en realidad la violencia presente en Bioy no se limita necesariamente al conflicto interno. Es decir, parte desde ahí, pero la novela en sí tiene cuatro como pequeñas novelitas y en cada uno la violencia está presente. Por ejemplo, en la segunda parte es una novela sobre la violencia actual. Hay una especie de unión con el narcotráfico, es una especie de novela de gángsters. Y yo sí quería retratar la violencia desde múltiples perspectivas y factores. ¿Cuántos Bioy hay acá en el país? Pues yo creo que muchísimos. Lo podemos ver en el día a día. Hay una cita a Martín Adán. Descrita así, sí. La cosa real, si la pretendes, no es aprenderla, sino imaginarla. Eso tiene mucho de cinematográfico. Y el inicio de la novela, el comienzo, enferma, hambrienta, delirante, asqueada, hasta la náusea, parece la descripción de una película, de una imagen de película. La película tiene mucho, digamos, la disciplina, la cinematografía está muy presente en casi todo lo que he escrito. No solo por mi formación académica, porque yo estudié cine, escribí e hice cine. Y además porque de alguna manera me considero un cinéfilo casi diletante. Sino porque yo siempre he pensado mi literatura como una amalgama de disciplinas artísticas. Y en eso el cine tiene una presencia importante. No solamente a partir de estas descripciones gráficas, detalladas, sino también hay una vocación casi experimental. Por esta cámara que está detrás de los narradores, hay más de un narrador, y tiene esta vocación casi documental, de ir registrando, registrando objetivamente lo que se narra. Entonces, sí, el cine siempre ha sido muy, muy importante para mi construcción, para mi estética. Y en eso recuerdo una escena de una película que en realidad a mí no me gustó mucho. Se llama Irreversible, es una película francesa, donde se muestra una escena de violencia muy, muy cruenta, desde el piso con la cámara prendida. Dura 13 minutos esa escena. De ahí salió un poco la idea. De hecho, mis ideas parten muchas veces de películas que he visto. Y hoy mismo nació una película de Abel Ferrara, que se llama Bad Lieutenant, o Policía Malo, en el cual Harvey Keitel hace el papel de este policía que está degradado, que es ludópata, asesino, narcotraficante de drogas, y que está también en un proceso de autodestrucción, pero al mismo tiempo de redención casi mística. Tienes una vinculación con el cine fuerte, pero también una vinculación con la poesía, porque incluso esta descripción de Bioy es con un aliento poético, su mirada, su silencio, su lenta furia. La poesía es muy importante para mí en términos del lenguaje. Siempre he sido lector de poesía, aunque tengo muy claro que no soy poeta, pero siempre hay esta pretensión de trabajar no solamente con los puntos de vista, sino también con el mismo ritmo, con la plasticidad del lenguaje. Alguien muy importante, además de Martín Adán, que evidentemente está citado en un epígrafe, pero te decía que un poeta que es clave no solamente en esta novela, sino en casi todo lo que ha escrito es Vallejo. Vallejo está cifrado en esa novela, es decir, hay partes de poemas que ni siquiera tienen comillas, a veces están hablando de él, a veces lo citan. Hay una parte muy importante que sale de uno de los libros de él, que es Contra el secreto profesional, y yo lo dejo cifrado como guiño para el lector que lo ha leído. Es decir, si lo captan está bien, si no lo captan da lo mismo, eso no va a cambiar el sentido. De repente si lo captan lo va a enriquecer. Bueno, la poesía para alguien que no es poeta sí es importante, sobre todo en el trabajo del lenguaje. De hecho creo que todo escritor, todo narrador debería leer poesía. Los nuevos tiempos también están presentes. La gente es fea, es un blog, como acabo de decirlo, pero un poco para el contexto, pero también el lenguaje que se utiliza a muchas partes de la novela. La tercera parte de la novela, bueno, no sé si quedó claro, pero la novela está dividida en cuatro partes. Cuatro novelitas. Cuatro novelitas, o sea, planteadas como novelitas y que están unidas por este hecho criminal y también por una columna vertebral que tiene una historia policial. Entonces hay enigmas que se van cerrando, pero al mismo tiempo cada capítulo, cada pequeña novelita tiene un género, una estructura, una voz distinta. En la parte de tercera yo intenté explorar este mundo de la tecnología, de la interacción a través de la pantalla y se me ocurrió hacer un blog, un blog que tiene pues esta... La gente es fea. La gente es fea, tiene esta idea medio misántropa detrás. Y claro, ahí yo en el tercer capítulo que disfruté mucho escribiendo exploto el humor. Es un humor negro. Y entonces al mismo tiempo, quien lo lea se va a dar cuenta que el lenguaje va cambiando. Por ejemplo, está esta parte en la cual yo expresamente usé un lenguaje propio de un periódico chicha. ¿Cuáles son tus referentes? Porque yo por momentos he encontrado como que está el Onetti de Junta a Cadáveres, está McCormick, está Ross McDonnell. ¿Cuáles son sus referentes? Para esta novela yo creo que la presencia de Cormac McCarthy es no solamente evidente a través de los epígrafes que abren y cierran la novela, sino a través de este aliento, este tono, este tono que puede ser macabro. Definitivamente hay ciertas inquietudes metafísicas de las cuales va hablando el narrador y que me parecieron importantes para mostrar esta tierra de nadie que era la sierra peruana durante el conflicto. Entonces, a mí las novelas de Cormac McCarthy me sorprendieron mucho porque uno las lee y siente como miedo. O sea, son novelas que asustan. Y entonces yo quería de alguna manera lograr ese tono, me parecía interesante. La pregunta que me hace es si lo que percibes como influencias son correctas. Digamos, uno como escritor conforme va creciendo va descubriendo nuevas voces. Al inicio era importante Vargas Llosa, Onetti, Rulfo, Ribeiro. Y con mi segundo libro descubrí a Bolaño, que fue muy importante. Eso también es cierto. Por eso por momentos hay algo de Bolaño. Y bueno, los que siempre persisten... Bueno, yo llegué por el boom a William Faulkner y William Faulkner siempre ha sido una influencia no solo para mí, que soy mucho menor, sino para todos los que he nombrado. Incluso Cormac McCarthy, es el maestro de McCarthy. Y de Vargas Llosa, Onetti, García Márquez, todos ellos. ¿Cómo la trabajaste? Es fácil preguntarlo, ¿no? Sí, y es bien duro volver a pensarlo, porque... Cuando yo digo que me demoró cinco años, me pongo a pensar en todas las veces que casi claudiqué, ¿no? La novela en sí es bastante compleja. Me gusta definirla como un manicomio sin puertas, ¿no? Porque tiene muchos personajes y tanto así que en un momento uno tiene que sentarse y armar como mapitas, ¿no? Para no confundirse. Pero al mismo tiempo, además de la dureza y de retratar estas realidades que no siempre... Bueno, no siempre no. No son nada edificantes. El problema está en el lenguaje mismo, ¿no? Yo he cometido el error que ya no voy a subsanar de escribir y corregir al mismo tiempo. Y eso lo hace todo más lento. Pero yo sí quería tener un trabajo con el lenguaje que fuera... que se notara, ¿no? Y eso era lo que más me demoraba porque a veces, ya sabes, la escritura es como un trabajo de febrería, ¿no? O sea, si es que la palabra adecuada no está, yo no puedo seguir, ¿no? Al mismo tiempo, esto crea problemas personales, con parejas, con... O sea, llega un momento en que no quieres saber más, ¿no? Pero... Mira, si uno se mete a escribir, debes saber que lo que la gente ve es... Al final, si uno tiene suerte, es esta especie de glamour, pero que no dice nada de lo que costó llegar a eso, ¿no? O sea, lo del premio es la parte final, pero llegar a eso es... es bastante delicado, ¿no? Respecto a lo que se llama inspiración, la verdad es que yo creo que sí existe, pero no es algo que uno... que uno pueda prever. Evidentemente, cuanto más escribe, cuanto más experiencia tiene, va... va entendiendo el método y va encontrando, como dije, su propia voz narrativa. Pero... a mí hasta ahora me resulta difícil, por ejemplo, cerrar algunas cosas, y de hecho, paso de la computadora a escribirlo a mano, ¿no? En B.O.I., la parte final la escribí a mano, en un bus, en un bus de noche, ¿no? Regresando de mi pueblo a Nueva York, y en estado de... casi febril, en un estado febril. Entonces, si eso se llama inspiración, yo creo que debe ser así, pero... no es algo que yo realmente pueda controlar. Sí es algo que busco, pero no es algo que yo pueda controlar, ¿no? Para Hemingway, el fin de tu novela era como un león muerto. ¿Tienes una novela para ti? El final. Terminar novela es casi... es casi... como un orgasmo. Es una cosa así, medio sexual, ¿no? Es una sensación que no podría describirla, que es casi indecible. ¿Y después de este orgasmo, ¿qué viene? ¿Y ya estás trabajando en alguna otra cosa? Afortunadamente, estos cinco años que fueron largos, yo antes de empezar B.O.I., iba a escribir una novela, un libro de cuentos, ¿no? Y de hecho, lo hice de manera paralela. Cuando B.O.I. me exigía mucho, me tomaba de nervios, entonces yo me desfogaba escribiendo cuentos que me pedían para revistas o para antologías, pero sabiendo que iba a armar un libro de cuentos que ya tengo listo, ¿no? Entonces el libro de cuentos lo tengo listo, va a salir, no este año, pero quizás el próximo. Y también tengo un libro de crítica sobre la novela policial alternativa, que también está listo. Si así eres un escritor caótico, ¿cómo sería si fueras organizado? Yo prefiero tener cinco novelas de las cuales no me arrepiento que diez, que diez en las cuales yo diga de dos o tres de ellas que no me represento. Gracias. Gracias a ti por la entrevista. B.O.I. Una novela de Diego Trellas que ganó el premio Francisco Casabella que no debe dejar de leer. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con Avatar. ¡Gracias!